El oído puede ser el oído. Aunque el feto está totalmente rodeado de líquido amniótico, no debemos olvidar que las ondas sonoras viajan cuatro veces más rápido que por el aire, por lo que tiene mucho que escuchar. Los primeros sonidos que el feto escuchará cuando sus oídos empiecen a captar las vibraciones a las trece semanas serán los gorgojeos y los murmullos del cuerpo de su madre. Una sucesión de hipos, eruptos, burbujeos, chasquidos y sorbidos marcarán el paso y la salida de comida, líquido y aire por el laberinto de pasajes y tubos a centímetros de las orejas del bebé. El feto hace sus propios ruidos al chapotear y juguetear en el líquido amniótico. También escuchará la sucesión de ruidos sordos y latidos de los corazones, aunque el suyo late al doble de velocidad que el de su madre. Ambos serán sus compañeros constantes durante el tiempo que pase en el útero. El feto también puede escuchar ruidos del mundo exterior, conversaciones, sonidos estridentes y música. Las paredes del útero junto con el abdomen actúan como filtro de las frecuencias más altas. Todos los sonidos le llegarán al feto distorsionados, pero los sonidos más altos le llegarán amortiguados. Solo las notas más graves de una pieza de música tendrán un impacto considerable. Las voces también le llegarán distorsionadas. Las vocales suelen tener un tono más bajo que las consonantes, por lo que el feto solo percibirá la melodía de la voz, sin la percusión de las consonantes. Para nada. El sonido de la voz de su madre es distinto al resto, ya que viaja directamente a través de los fluidos del cuerpo. Esto puede ayudar al bebé a desarrollar esa relación tan especial que mantendrá con su madre. Perfecto, buena suerte. Nos vemos luego. Adiós. ¿Qué te ha dicho? Otras voces, como las del padre, pasarán a través del aire al fluido y puede que no se distingan del murmullo general. ¿Ves un pequeño rostro ahí? El sonido más alto que escuchará un feto llegará durante la ecografía. Es imposible escuchar las ondas ultrasonicas, ya que están en una frecuencia demasiado alta como para que las pueda captar el oído humano. Pero el ultrasonido puede provocar ondas secundarias en el líquido amniótico que el bebé sí podrá percibir. Para producir imágenes detalladas, se utilizan ondas ultrasonicas que producen una rápida sucesión de impulsos que duran menos de una millonésima parte de segundo. El intervalo de estos impulsos puede causar ondas en el líquido que producirían un sonido agudo. Si la sonda se coloca en dirección a la oreja del bebé, podría sonar tan fuerte como el ruido del metro. En circunstancias normales, la sonda no tendría por qué acercarse a la oreja del bebé, pero si por alguna razón el sonido le molestase, podría apartarse fácilmente del sonido. Los médicos han observado que los fetos hacen muecas y fruncen el ceño, como en esta ecografía en cuatro dimensiones, mientras manipulan el feto a través del abdomen de su madre. Junto con la expansión de los sentidos, llega el desarrollo del dolor. Durante el último trimestre, el feto deberá prepararse para la vida fuera del útero, lejos de la comodidad de su canasta que le autoabastece. Muchos de los trucos y habilidades que necesitará para sobrevivir en el mundo exterior son los reflejos que desarrollará en el útero. Desde la vigésima sexta semana, los bebés pasan la mayor parte del tiempo durmiendo y cuando duermen, nada podrá despertarlos. 26 semanas. Durante el 10% del tiempo restante, están despiertos y alerta a todo aquello que pueda pasar. Pueden reaccionar a sonidos repentinos con el reflejo de protección, extendiendo brazos y piernas hacia un lado. Se piensa que el reflejo de protección se originó en la época en la que corríamos más riesgo de que nos comieran. Un ruido repentino o el tacto de un depredador desencadenaría el reflejo y provocaría que los brazos se extendieran hacia un lado en un intento de autodefensa. Puede que esto no sea tan relevante para nuestras vidas hoy, pero hay otros reflejos que son vitales para la supervivencia tras el nacimiento. En esta imagen en cuatro dimensiones, el feto está tragando líquido amniótico. Durante este periodo, tragará hasta medio litro de líquido diario. Al tragarse el líquido amniótico, el feto mantiene el equilibrio hídrico del útero. También ayuda a que su sistema digestivo se desarrolle adecuadamente. Desde el momento en el que nazca y corte en el cordón umbilical, tendrá que haber perfeccionado el arte de llevar la comida de la boca al estómago. Además de tragar, uno de los reflejos que tendrá que haber perfeccionado antes de nacer será el reflejo labial de succión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.